Comprometidos con la protección y seguridad de los niños y niñas de nuestro país, la Policía Nacional del Departamento de San Andrés y Providencia viene desarrollando diferentes actividades encaminadas al sano desarrollo de los jóvenes de la región. Dentro de los programas banderas que tiene la Policía en San Andrés, es la Policía Cívica o Juvenil, las patrullas escolares, las patrullas escolares las venimos realizando en los diferentes colegios de la isla. Estas actividades, más que educativas, se convierten en un vínculo preventivo acorde a los requerimientos y condiciones del entorno en el cual habitan, pero ante todo fortaleciendo el lazo de amistad que nuestra institución ofrece en todos los rincones del país. Hemos tenido una gran aceptación por parte de la comunidad estudiantil, tanto que tenemos un grupo de 60 jóvenes que integran el Grupo Servicio Social Estudiantil del Grupo DARE, implementado en un 95% de los planteles educativos de nuestra isla San Andrés y Providencia. Estamos muy contentos y además muy agradecidos con la presencia de la Policía con infancia y adolescencia, debido a que nos prestan un servicio social y educan a los muchachos para que las normas se cumplan y la convivencia sea sana. Sus sonrisas y tranquilidad son el fruto del trabajo y esfuerzo mancomunado de nuestros hombres y mujeres policías que a diario trabajan por ofrecer las mejores condiciones de seguridad que su comunidad les asigna. La Policía Nacional ha sido padrinos y madrinas aquí en la institución de la Sagrada Familia y queremos agradecerle. Gracias por ver el video.